Amigos, estamos ubicados ahora en la carrera 13, entre calles, ¿qué es esto? En 1861, bueno, hace muchos años, hace la década de los años 60 y 70, funcionó aquí el grill restaurante, el haz de copas. ¿Quién era el propietario de esto? Un señor Alberto Navarro. Bueno, tengo aquí a dos protagonistas quienes estuvieron acá trabajando. Empecemos con el maestro Armando Escobar. ¿Qué recuerda? Usted tocó aquí, trabajó. Cuéntenos. Muchos años. ¿Qué agrupaciones? Cuéntenos qué tipo de música, en fin, cuéntenos. Ok, perfecto. Bueno, para empezar entonces aquí, aquí empecé yo con Armando Manrique, con el porteto de jazz, que era Armando Manrique. Venga, vamos haciendo pedagogía. Armando Manrique, el popular Manricura, fue un pianista, él era guajiro. Guajiro, 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 sí. Excel, dicen que fue de los mejores, aquí venía. De los mejores pianistas. Le decían Manricura, hizo parte también de la Colombia All-Star. Sí, señor, claro, de la Colombia All-Star. ¿Quién más? Perdón, hay que complementar. Estaba Armando Manrique en el piano, estaba Mario René, salvadoreño. Ajá, saxofón. De saxofón, muy bueno, peor. Estaba Pepe García, bajista español. Ah, bajista, sí, sí. Español en el bajo. Ya fallecieron ellos. Ya fallecieron. Los tres que llevaban, ah, faltaba otro fallecido. El cantante era Valdomero. Oh, Valdomero. Tremendo sonero y todo. Y este servidor, Armando Escobar en la batería. Ah, la batería. En la batería. Yo era... No, todavía no tocaba el bajo. No, todavía no. Y el día... De aquí me sacaron para el ejército. Les estoy hablando del año 1970. Yo estaba haciendo el solo de Tismal de Take Fight. Parán, parán, pam, 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 blablabla. Y con la cabeza agachada y el pronto levanté la vista y ahí estaban los soldados. Y me dijeron, bueno, su miranda militar, le dije, no, se me quedó. Acompáñenos al batallón para allá y mañana que te la lleven. Dos años duraron para llevarme la... Eso mismo le pasó a Tarry y a Wilson Viveros. Allá, la 30 con séptima. Estaban tocando en un grill, Guadalajara. Y llegó el ejército y se los llevó para el batallón, ¿qué? Baralla. Batallón Baralla. Anécdotas de música. Aquí conocí a los tres ases en el A de Copas. De México. Con Marco Antonio Muñiz. Ellos se presentaron aquí. Después estuve con Mondragor y su grupo. Eramos aquí con Jaime Perdomo, Jimmy Mondragor, Isabel Ortiz. Cantante y yo en el bajo. En fin, aquí traje a Ricardo Ray. Que ahora les comento lo que... Ricardo Richie Ray. Sí, a Richie Ray. Lo traje aquí, aquí. Yo lo traje. Ahora les comento esa anécdota. Porque esto empezó en la droguería Nueva York, 22 conceptos. Sí, lo trajo después de una presentación. Sí. Sí. Entonces, ajá. Y aquí estamos, a Es de Copas, años 70, 73. Sí, ya, antes de que, un segundito, vamos a seguir hablando. Maestro Armando, cuéntenos. Aquí trabajó el gran Mario Gareña, ¿cierto? Mario Gareña, sí, sí. Como recuerden, era cantante, showman. Un alendo de Tomás. Un alendo de Tomás. Compañeros, ustedes que ven este edificio, que ven ahí. Sí. La construcción, que ya todo esto se ha terminado. Entonces, el sitio que había en Bogotá terminado. Aquí trabajó los hermanos Montaña. Carlos Montaña. Oh, Fenty, Fenty Montaña. Raúl Montaña. El cantante era... Carlos Castro. Carlos Castro. Ecuatoriano, muy bueno el tipo. Y muchos grupos pasaron por aquí. En esa época, todo Bogotá tenía grupos. Todos los sitios de Bogotá tenían grupos. Y era de lunes a sábado. Descansábamos los domingos. ¿Ok? Era una Bogotá sana, me imagino. Sí, muy sana. Salían. Muy sano, totalmente diferente a lo que se ve ahora. Totalmente diferente. Yo alternaba de aquí, tocaba una tanda con Mondragón o con el cuarteto de jazz. Y de aquí doblaba en la Pampa. Ah, qué sé. Con Plinio Córdoba y su cuarteto de jazz. Entonces, me la pasaba de aquí, Pampa. Pampa de Copas, de Copas, Pampa. ¿Ok? ¿Y cómo era el público de ese entonces? ¿Aceptaba la música? ¿Bailaban? Las personas que venían aquí eran personas muy elegantes. Siempre con vestido y corbata. Sí. Lo mismo que allá en la 24 donde trabajó Dini Salcedo. Ah, en el Grill Miramar. Miramar. También era vestido con corbata. El que no llevaba corbata le prestaban una corbata en el sitio para que se lo colocaban. Este era Grill Restaurante. Así que la comida y la música era espectacular. Maestros, cuéntenos, ¿qué recuerdos tienen ustedes de la época de los años 60? Aquí quedaba el Az de Copa y la Tropibomba. La Tropibomba. ¿Qué recuerdos, Maestro Adolfo? ¿Qué tipo de música tocaban? ¿Porros? Porros, cumbia, merecumbe, de todo, paseo, guaynato, hasta música americana. No, americana a veces. ¿Cómo estaba conformada esa orquesta? De tres trompetas, cuatro saxofones, el ritmo, batería mica, un trombón y dos cantantes. Está Jairo Ligazales, Perijala y Henry Castro. Henry Castro que cantó con Lucho Bermúdez. Sí. Henry Castro. El que tiene la camisa rota. Bueno, ¿usted qué recuerdos tiene de este sitio? Sí, claro. Cuando abrieron la Tropibomba, yo esperaba, yo era la orquesta de planta. ¿Aquí? Sí, señor. Ahí los melódicos, la billo, de todo. Después seguía la orquesta de enero. La billo, trabajé con toda esa orquesta. ¿Y qué música tocaban ustedes acá? Yo tocaba siempre los corritos, las cumbias. Pero con otro grupo, con otro formato. Catalino de Barranquillo, supongo. Ah, ajá. Catalino de Barranquillo, supongo. Así, así. Bueno, y la gente así bailaba. Al aire sabroso, hermano. Eso era un... No, 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 no. Cuando venían, llegaron los melódicos. Coño, con Chique Lavallo. Sí, el cubano. Ellos traían el hit que traían aquí en Colombia. Era tan bella y tan resumida. Me dice, Chique, coño viejo. Yo, todos teníamos ese hit y usted es el duro de la vaina esa. Claro. Con el maestro Billo, o sea, brazo, jugamos cinco. Esto fue por allá en el año, ¿qué? ¿66 tal vez? Sí, fue el año... Eso comenzó el año 68. ¿68? La propia Copa. El 3 de agosto de 1968. ¿68? Sí. Bueno, y el act de copas, aquí se presentó Mario Gareña, entre otros. Con gusto. Aquí trabajaba Mario Gareña. Hasta la ciudad. Hasta la ciudad. La cubana esa, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba la cubana esa? La negra, cubana. Celia Cruz. No, la otra. Toña la negra. Toña la negra. Esa era mexicana. Toña la negra. Pasó por aquí. Entonces, esas agrupaciones los acompañaban a esos artistas que llegaban. Sí, señor. A todos, señor. A todos, señor. Entonces, aquí funcionó, fue el act de copas. Y la tropibomba. Y la tropibomba. Sí. Pero en un principio se llamó la bomba. Y después, ahí se conformó la orquesta, la tropibomba. La tropibomba. En su mano, había músicos, ¿recuerdan algunos músicos? El dueño se llamaba Alberto Navarro. Alberto Navarro. Así es. El dueño de las copas. Sí. Y él fue quien hizo la orquesta tropibomba. Tropibomba. Sí. ¿Y qué números se tocaban? ¿De qué recuerdan? ¿Qué números así había de esa época de moda? Ahí se usó este número que le tocaban los lectores de San Jacinto. Ah. ¿Cómo fue que se llamaba? Yo le hice el arreglo. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿quién era el director? Ah. ¿Quién era el director musical? El director era Artuz. Ah, Artuz. Hernando Artuz, era barranquillero. De barranquilla, sí. Sí. ¿Quién tocaba el bajo? El bajo lo tocaba... ¿Cómo se llama así? Bueno, pasaron muchos músicos aquí. No, lo tocaba, perdón. Decían Veloz. Ah, el Veloz. El Veloz. Siempre llegaba de último. El Veloz, siempre llegaba de último. ¿Sí? El rey de la puntualidad. El Pichirilo en la batería. Ah, Pichirilo, el que tocó con el grupo. Estupo Nietzsche, Pichirilo. Sí, Pichirilo. Tocaba la batería aquí. Sí, señor. Y en las congas estaba, ¿qué? Pulpiano, ¿no? Pulpiano. 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 Oiga, aquí cantó esta chiquitica cantante de Bogotana, que estuvo en Venezuela. Aravela. Aravela, sí. Eso, Aravela, sí, señor. Aravela. Aravela. Enrique Castro. Henry Castro, sí. Jairoli Casales. Jairoli Casales. Bueno, y también por aquí pasó nuestro amigo que está aquí en Bogotá, Elías Paz. Ah, no, Elías. Elías Paz. Elías también estuvo acá. Elías Paz, sí, señor. Elías Paz. Sí. Elías Paz. Oiga, en la percusión, aparte de Pichirilo, ¿quién tocaba? Solamente había conga y timbal. Timbales. Y batería. No había bongo. Sí, batería, batería completa. Sí, batería completa. Sí, batería completa. Sí, batería completa. Sí, batería completa. Para la música tropical del sabor. En el bajo, Guancho Camargo. ¿Guancho Camargo? ¿Guancho Camargo? Sí, y Cartagena. Ah, entonces la mayoría eran músicos del Caribe, eran costeños, pero también había músicos del interior. Claro, claro. Los saxofones. Sí. Estaba Gordo Jaime. Ah, el Gordo Jaime, ese era como Vallecaucano, como Caleño. ¿De dónde era el Gordo Jaime? Yo creo que era de por acá del Valle. ¿Del Valle? Sí, 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 sí. Un gran saxofonista. El Loco Prada de Hombera. ¿Loco Prada? De un lado de Ivalé, de por eso. Ok, del Tolima. Sí, del Tolima. Sí. Y el Tercero Alto. El tenor cotarricense que se le decían el Pink Flores. Pink. Pink Flores. Pink Flores, sí. Y en el barífono estaba Eduardo Hurtado. No le digo el remojete, Hurtado. Sí, sí, sí. Sí. No se puede. Bueno, le ponía muchos apodos a los músicos de esa época. Sí, sí, sí. Sí. Oiga, y el público aceptaba esta música, bailaba. Bailaba. Ay, padre. ¿Sí? Un bailadero. ¿Sí? Sí. ¿Qué días y a qué hora tocaban? ¿Cómo? ¿A qué hora y qué días? ¿Qué días tocaban la orquesta? Los sábados. Ah, sábados. Fin de semana. Los sábados, los domingos, que era una despertina bailable. Los domingos. Los domingos, sábados. Se tocaban la radio primero y se venía uno después acá. ¿En cuál radio? Radio Santa Fe. Ah, la que queda en la carrera 13 con calle 17. La carrera 13. Con 15. Sí. Ah, tocaban en radio Santa Fe. Santa Fe, claro. Ah. Y luego venían a tocar acá. Oiga, pero en esos años 60 Bogotá era, pues, tranquilo. ¿No había mucha inseguridad o...? No, no, no. Aquí salía... Volvía una marca ahí. Lo único que había aquí, que era que uno se admiraba, era cuando iba, pues, me ratero en la 13 con... con 3, con 7. Sí, sí. Ahí sí, ahí uno paraba, paraba, pues, un poco gente ahí, ya se hace un negocio, uno ahí, yo le... yo iba a ofrecerle la orquesta, el fondo, iba a estar, digo, a la casa bello y sabroso, pero había mucho... Pero los músicos salían de noche y tomaban aquí buses para... Sabroso, sí. No había tanta inseguridad. No había inseguridad, ya era seguridad porque... ¿Qué más? ¿Cómo estás paisano? ¿Qué más sala? ¿Cómo estás? Ese debe ser el calle de... Entonces, el público bogotano aceptaba la música tropical del Caribe, la música... Sabroso, sabroso. O sea, y bailaban, ya había buenos bailarines y todo. Aquí llegó el maestro Lucho Bermúdez, tú sabes que es Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez llegó en el 1960. Sí. El primero llegó en el 44, con la Orquesta del Caribe. Después salió... Y después llegó en el... cuando fue a Medellín, regresó al Tequendama en el 62. Esa palabra. La maestranza, la maestranza. Yo hice el arreglo de la maestranza. Y ese arreglo que yo le hice a la tropibomba, lo llevó a Villos para él y él lo grabó allá en Venezuela. Claro, eso era el doño Fernández. Mío. ¿Tú recuerdas del maestro? Sí, muy bien. Del maestro Lico Medina. Lico Medina. ¿Él de dónde era? ¿Argentino? Él era de... Él decía que era argentino, pero él era de... ¿Cómo es? ¿Uruguay? No, 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 de... ¿Dino Bernabé? De italiano. Eso, entonces, con la mujer que era Lita Nelson, ¿recuerdas? Lita Nelson, la cantante, la que... ¿Cuándo tú me ves hacer... Esa palabra, esa palabra. Pero él trabajó fue en el Tequendama. Sí, yo trabajé con él. Bueno, para allá vamos a ir al Tequendama a hacer un tour. Oiga, entonces, ¿qué más destacamos acá? Esto, bueno, aquí queda el Centro Comercial Aquarium. Entonces, aquí, digamos, ¿qué otras grupos que se presentaron artistas internacionales? Y aquí lo acompañaron, la tropibomba alcanzó a acompañar a artistas. Aquí también fueron los blancos de Venezuela. ¿Los blancos se presentaron acá? Los blancos como el negro catalano. No, 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 eso... Ya fallecieron, los blancos de Maracaibo. Eso. Dicen por ahí que recorrer vivir a veces. Sí. Claro, que como todos nos vamos a llorar. Claro, claro, claro. Claro, cada uno... Sí. Pero sí... Oiga, entonces, aquí, en resumen, que quedaba era el haz de copas y la bomba. Y la bomba. Que ahí en esa bomba tocaba la orquesta, la tropibomba. La tropibomba. Era así. Y toda la que llegaba aquí a este país, Colombia, se presentaba aquí en la... En el tipo era de copo. Ese señor era de un coco del carajo. Sí. Bueno, el propietario, sí. Sí, un coco grande. Sí, oiga, y entonces, aquí en Chapineros, supongo que también hubo otros sitios ya... Pero los más famosos eran... En el mundo Villavizar, ¿verdad? En el mundo Villavizar, ¿verdad? En el mundo Villavizar. Para los amigos que quieran venir a recordar, miren, todo esto es Chapinero. Esta es una ciudad transformada totalmente. En aquella época no había todos estos centros comerciales, ¿no? No. Era distinto. Era distinto. Oiga, ¿y hasta qué hora tocaban estas orquestas? ¿Cómo? ¿A qué hora empezaban y a qué hora terminaban? No, si usted terminaba, digamos, que empezaba uno a las diez de la noche y a las tres o cuatro de la mañana. Ah, ok. Y ahí en la diecinueve de la vieja Rosa, que ahí para donde estaba... Oiga, y los músicos sí tomaban sus tragos. Sí, sí. Había mucha bohemia, mucho, mucho ron. Pero... Hombre, siempre. Oiga, tenemos que ir a la diecinueve que ahí para recortar. Sí, 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 sí. ¿Dónde era Caracol, güey? Sí, 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 sí. ¿Usted recuerda que... Claro, claro. Café de los músicos. En la Nuevo Mundo. ¿La Nuevo Mundo? De Caracol. En la Nuevo Mundo, cuando esa calle era angustica. Puro músico, ¿eh? Sí, bueno. Amigos, entonces, queda el recuerdo del As de Copas y La Bomba, donde tocaba la orquesta La Tropi Bomba. Seguimos.